Para variar por pino y pienso en mí, aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte para superarte Porque me aferro a que no fue un final, sino en alto en el cuento Un otro día lo intento, voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte por perdida Así que enamórate de alguien más, reemplázame Que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte Por favor, ayúdame con el dolor e ignórame Que estaré mejor sin hablarte, sin hablarte Dame una excusa para odiarte, porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más